Ahora sí ya regresó el rompecabeza, ya está habilitado, pero ha regresado con bugs y esto también ha generado errores y fallas en otras partes de los Microsoft Word donde no podemos conseguir ciertos puntos. Aquí te voy a mostrar todo. Esto empezó desde el día de ayer, nada más que por cuestiones de tiempo no pude hacer el video. Lo hago hasta hoy lunes y también me estaba esperando para ver si hoy lunes ya se corregía este problema, pero sigue de la misma manera como el día de ayer. También decirles que está habilitado para algunas cuentas y para algunas cuentas aparece bloqueado todavía, o sea, no está habilitado y aquí les voy a mostrar las dos opciones y cómo aparecen ciertos errores que sobre todo esos errores y esas fallas les está afectando a los que tienen el rompecabeza habilitado como es en mi cuenta principal. Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de como chingados y bueno, dándole seguimiento a todo lo que ha venido pasando con esto del rompecabeza, esto que nos va a dar al final mil puntos de Microsoft Word, pero que de manera diaria y de manera semanal sumamos más puntos de Microsoft Word, bueno, siempre y cuando esté habilitado y esté funcionando de manera correcta. Aquí les voy a mostrar las dos formas que aparece para los que les aparece habilitado, que es lo que está sucediendo y para los que les aparece deshabilitado, que no tienen mayor problema y que cómo se está reflejando esto en puntos de Microsoft Word. Antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita, que dejen un comentario en este video y que bueno, dejen un like, que eso ayuda muchísimo. Dicho esto, nos vamos a ir a la interfaz, le voy a mostrar las dos opciones que tenemos para los que tienen el rompecabeza habilitado y para los que no tienen el rompecabeza habilitado, que eso es una gran ventaja ahorita. Si no lo tienen habilitado, ojo porque es diferente, que no les aparezca el rompecabeza y que les aparezca el rompecabeza pero deshabilitado. Aquí les voy a mostrar las dos formas. Por lo pronto nos vamos a ir a lo que es la interfaz de nuestra Xbox. Esta es mi cuenta principal y bueno, aquí ya me aparece habilitado. Me respetaron las piezas que ya tenía para conseguir esos mil puntos de Microsoft Word, pero yo ya hice las búsquedas y no me están contando. Aquí no me están contando las búsquedas. Si me dieron ya los puntos, los 102 puntos por buscar en el navegador de Bing y aquí si se fijan hay errores. Desde el día de ayer yo hice búsquedas y tendría que tener ya estos dos días palomeados, los cuales no están. Y aquí nos dice que da 9 puntos. Esto creo que es un error, es un error porque debe de dar 5 puntos. Pero bueno, aquí me aparecen 9 puntos y aquí me aparecen los 1000 puntos como están viendo ustedes aquí en el cursor. Pero otro detalle cuando nos damos cuenta que está fallando la situación es que aquí dice ganar 0 puntos. Esto lo de ganar 0 puntos con las búsquedas de Bing dice 0 puntos, debería decir 102 puntos. Y cuando consiguen las búsquedas, los 102 puntos, aquí debe decir que ya ganamos 102 puntos. Bueno, nosotros ya hicimos las búsquedas y nos aparece en 0 puntos. Este es en mi cuenta principal que de esta manera es como está pasando. Ahora les voy a mostrar cómo está la situación. Acá nos vamos a ir ahora a lo que es la página de Microsoft Reward y yo ya conseguí todos estos puntos que nos dan de manera diaria. Me voy a ir ahorita. Vamos a cerrar, vamos a cambiar de cuenta. Vamos a irnos a mi cuenta secundaria. Aquí estamos en la cuenta secundaria. Ya vamos a irnos a los Microsoft Rewards. Y si se fijan ustedes, otro detalle que no les enseñé en mi cuenta principal que ahorita nos vamos a regresar para decirles. Miren, aquí en esta cuenta ya conseguimos todos los puntos, tanto las búsquedas en PC como las búsquedas en el teléfono móvil. Y aquí están ustedes viendo, está habilitado todo. O sea, ya nos marca como que ya las hicimos, ¿no? En la cuenta que está habilitado lo que es el rompecabezas, que es en mi cuenta principal, no me reconoce que las busqué. Ya me dio los puntos, pero no me reconoce que las busqué, ¿no? Ahora nos vamos a ir a esto que es la cuenta de prueba. Y si se fijan, aquí no me aparece habilitado el rompecabezas. Pero eso, y si se fijan aquí abajo, dice ya ganaste 102 puntos porque ya hice las búsquedas, ¿no? Y esto ocasiona también que las búsquedas en mi teléfono móvil no tenga mayor problema. Porque pues aquí ustedes están viendo en esta parte, ustedes ven que ya me la está reconociendo, ¿no? Ahora nos vamos a ir a mi cuenta, mi cuenta principal otra vez. Esto era para que ustedes vieran cómo estaba la situación. Aquí acabamos de cerrar la cuenta de prueba. Nos vamos a ir a los Microsoft Rewards de mi cuenta principal. Y yo ya hice las búsquedas, como les digo, ya me dio los puntos, me dio los puntos extras. Tanto esto, las búsquedas en PC y la bonificación de Microsoft. Estos 12 puntos también. Pero esta, aunque yo ya lo hice, no me está marcando como que lo hice. Pero eso sería lo de menos porque ya tengo los puntos. El detalle está en que las búsquedas para teléfono móvil no me está reconociendo. En el teléfono móvil ya saben que podemos buscar 20 búsquedas en Bing o en Microsoft Star y nos da 60 puntos. Bueno, pues estos desde ayer no me están funcionando. Estamos teniendo ese problema, está teniendo esa falla. Ya son 120 puntos los que estaría perdiendo desde el día de ayer al día de hoy. Y bueno, otros están presentando más fallas porque no le están contando las búsquedas tampoco aquí en la consola. O sea, o en la web de Bing o en el buscador de Bing. No les está contando. Entonces, les está generando mayores afectaciones a algunos y a otros. Pues simplemente nada más los de las búsquedas del teléfono móvil. Y esto todavía, a pesar de estar habilitado, no está funcionando de manera correcta. Entonces, hay que seguir haciendo las búsquedas. Tal vez cuando lo corrijan nos tomen en cuenta, por ejemplo, ayer que se habilitó. Digo, ayer y hoy y el día de mañana. Si se llegara a solucionar, a lo mejor nos toman en cuenta estos días que ya habíamos hecho. Pero bueno, ese es el detalle. Este es el video que les quería traer el día de hoy. Sobre todo porque el día de ayer muchos estuvieron dejando en los diferentes videos. Estaban dejando este tipo de problema preocupados de que solamente les sucediera a ellos. Y mi experiencia con las cinco cuentas que tenemos en la familia. Los que tienen habilitado el rompecabezas son los que están presentando este tipo de fallas. Los que no tienen habilitado el rompecabezas, como en mi cuenta de prueba que ya se los mostré, no hay ninguna falla. Todos los puntos se dan, todos los puntos se suman y todo notifica o se marca como que ya cumpliste. No, no así en mi cuenta principal, como también ya se los mostré aquí. Entonces déjenme en la caja de comentarios cuál es su caso, cuál es su situación. Probablemente hay alguno que no tiene habilitado el rompecabezas todavía, pero que también le siguen presentando o le presentan estas fallas. Como yo les mostré que no les da los puntos en la búsqueda del teléfono móvil o alguna otra situación. Y de esta manera nos vamos enterando entre todos y así saber si es a una persona en particular o en qué situaciones pasa y en qué situaciones no. Dicho esto, nos vamos a ir esperando que el video les informe y les tranquilice un poco, sabiendo que no son los únicos. Hay varias situaciones que se están presentando ahorita en los Microsoft Reward. Antes de irnos, quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal, que activen la campanita, que dejen un like en el video, que compartan este video, que comenten el video. Todo eso ayuda muchísimo. Dicho eso, nos vamos a ir, nos vemos, gracias y hasta luego.